Estamos en la iniciativa de anticipar y se va de la jugada y deja el soldado completamente solo, ahí lo ven. El control es muy bueno. Mírate el movimiento del central, que es el único central, por cierto. Está libre el movimiento, el control es bueno de soldado. Ahí no hay foda de fuego, ni mucho menos. Y luego Maduro y Juan Cabrillo la incluida, vivo con algo de foda.